Fue una etapa demasiado rápida, todos los equipos querían ir a la fuga de todos los corredores, también se pudo ir en una fuga que logró tener máximo 25 segundos, 30, pude ser parte de ella, desde ahí el lote calma un poco, una vuelta y media, después de ahí el lote vuelve las escaramuzas de todos los equipos, que fue de la tercera vuelta, la segunda vuelta faltando una vuelta y media y ya se queda perfilado para el sprint final. El trabajo es siempre muy planeado desde la parte táctica con los entrenadores, se viene desde antes de la etapa pensando en cómo va a ser la llegada y empezar a analizar qué equipos fuertes quieren buscar el sprint masivo, siempre se me resulta, la tarea es muy fácil de ubicar a los corredores en ese aspecto, a veces ni yo me lo reconozco porque se vuelve uno muy agresivo en ese último instante, en los últimos cinco minutos de carrera se vuelve uno demasiado, demasiado agresivo, siempre buscando uno el objetivo mayor, la victoria, creo que todos los corredores aquí el equipo nadie se levanta sin las ganas de ganar, todos vamos con el mismo ideal y nunca perdemos la estela de ese pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!